muy buena gente acá en el otro lado 999 en un nuevo en la parte 3 de que indique cum y si esta es la parte 3 de una linda serie de que ya creo que yo he subido la parte 2 así que vamos a comenzar a ver ahora sé que el último vídeo sacamos un juego que llama sasuke que fue malísimo y los juegos de ninja no son lo importante así que vamos a encontrar un hotel laboral para conseguir un poco de guita este es muy difícil pero este hoy fue la sala no vamos siempre que saca nueva plataforma intentó comprar web comprar los derechos y poder subir juegos así los compran más porque eso ya lo explica en el primer vídeo de que empezó a dar consejo y todo eso así que vamos no no se rasque la cabeza que no se rasque la cabeza a después nervioso nuevo rovio rápido nada no voy a llegar no voy a llegar ya no sé que este fue un trabajo demasiado grande por ustedes a ver que era una población de un juego web vamos a crear un nuevo juego me pone final fantasy ahí escoger cyberpunk bueno hay final fantasy no es cyberpunk pero enrol le mande cualquiera con el cyberpunk test master 5 es malísima así que vamos a crear la game link siguiente siguiente vamos si dos puntos y sin ningún bug me sabe bien las cosas acción tienen que subir y motor hay perfecto perfecto vamos si igual nunca tuve tantos puntos al principio no si una tuve 6 6 va a bajar esto y vamos a jugar estos dos perfecto y seguimos subiendo es claramente tu juego me encanta porque el si si bien el último gameplay lo tome bastante negativamente pero después me di cuenta de que avance es lo más importante a ver conforme aumenta el interés en los videojuegos también crece lectores de la revista especializada de esta publicación ofrecen a los diseñadores una estupenda forma de comerciar sus juegos 90 es indisponible marketing suba es que mira nunca conseguí tanto vamos a sacar esto vamos a comentar vamos otro la tecnología no dame diseño dame diseño a ver 15 nada pero con el diseño no la tecnología no es lo más importante lo repetí en cada gameplay ha llegado la primera crítica de final fantasy el juego que vamos a lanzar a ver ve malísimo una muy buena combinación un poco inspirado regular pero bueno este se la come informe gamer se la come a ver si ahora empezó a la rita importante es que darle más que los costes mensales contenga más de un millón efectivo podrá pasar el siguiente nivel puede parecer mucho pero eso no te preocupes en cuanto lances un juego de éxito la descansará fácilmente dicha cantidad vena creador de la master 5 que fue malísima ha anunciado la vena gear copione lo recopian a a la otra una consola portátil que competirá directamente contra la gambling de nimbento un portavoz de la compañía ha dicho al contrario que otro dispositivo del mercado que es tan lejos del nivel de las consolas la vena gear tiene básicamente todo el poder de la master 5 solo que que también puede llevarla contigo también tiene una pantalla color super esta cosa de la gambling ya lo veremos la vena ayer saldrá dentro de dos veces web vamos a tener que comprar la vena ayer también uy cuánto que vendió el final fantasy puede ser malísimo pero vendió bastante a ver vamos a investigar a ver que hay de nuevo tema no tenemos nada básicamente nada así que bueno estamos consiguiendo guita y vamos a crear un juego más no dale que suba bueno es crear el juego para sí frutti hot y ya no realmente no estoy muy inspirado hoy de ovni porque está escrito en idioma alienígena estrategia de omni sí y para la game link perfecto si vamos a fundó a ver motor como en si la estrategia del motor no tiene que importar mucho la historia y misiones y no hay como estaba perfecto como que suba vamos que si empezamos con no 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 estamos voy a lanzar la nueva plataforma de jugos bien ayer por vena diálogos y difícil sí y perfecto vamos como que te tiene que ser la buena está con esta tengo que llegar al 1 millón para pasar al siguiente nivel a estos cuatro tres niveles yo no sabía estrategia el sonido no y el diseño del mundo si hay listo el fondo si ya no está en el mercado no importa esto y subimos vamos por lo menos por ahí está muy bien que son los puntos diseños puntuales da subí que pasa con el chabón y está poco mal hoy y que pelotudo que no no va a dar la jugabilidad en el nivel hoy mira subimos casi casi todo dentro de dos meses la g64 se retiran el mercado no ha sido la primera crítica de carají frau tira el juego que acabamos de lanzar no sé cómo leí todo eso de corrido no hemos visto mejores se quedó un poco corto divertido a ratos pero bueno aguanta el games vamos que necesito guita para llegar a un millón que pasa al siguiente nivel voy mirá conseguimos guita con este juego ya que no es muco de pavo mirando nosotros vamos a un contrato laboral cinco semanas y esto esto me parece que ya ya pero por favor que no se rasca la cabeza que yo te compré pantel el otro día los buscantes hardware de todo el mundo demuestran que es su sorpresa al saber que la jodobor el que que jodobor el creador de la popular g64 se ha declarado en bancarrota guadobor no ha sido capaz de introducir una alternativa de mayor precio y se ha visto forzada a cancelar la reproducción del g64 la plataforma se retirará del mercado a principios del año que viene no bueno vamos vamos que llegamos si llegamos si no se rasca la cabeza llegamos si 31.000 pesos perfecto y ahora vamos a crear un nuevo juego y le vamos a poner nada voy a quedar muy niño rata con 98 ah misterio aventura y tiene que subir un poquito el motor y para la y para la son malísimas ver ayer para la game blink perfecto g64 ya no he soportado ha lanzado 3 juegos para la plataforma y ha acumulado un total de 4 o 5 a la con el 98 en misterio y aventura y tiene que subir un poquito el motor un poco que esté equilibrado hay en la jugabilidad hay justo vamos si tecnología y diseño siempre el diseño es lo mejor ahí vamos 7 diseño empezamos bien no hace falta esto pero si esto esto ahí listo vamos que suba mira como sube estamos re bien con este juego parece que esta va a ser la buena sonido no hace falta no diseño el mundo acá ahí perfecto vamos vamos mierda carajo que mira dale ahora solo faltan los puntos uno de diseño y me faltan otros son dos siempre ahí perfecto uy que toque hermoso mierda artificial increíble realmente increíble eso es la primera crítica de gol no es de otro juego que vamos a lanzar nah no puede ser tan malo fue buenísimo ahí ve mira esto solo no este malísimo me gusta ve este malísimo esta game se la come a ver dale dale que ya casi estamos en un millón llegamos en un millón y tenemos y pasamos al próximo nivel no sé si me van a hacer crear un personaje nuevo mientras tanto encontrar contrato laboral esto vamos y vamos y vamos que ganamos a ver uy si ya casi estamos 21 mil a tu cuenta si mirá 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 como llegamos como llegamos un recontrato laboral no importa si perdemos yo no quiero llegar no me parece no oficina si próximo felicidades está labrado cierta reputación y ha ahorrado bastante capital si quieres que la compañía siga creciendo el siguiente paso ideal es el darte a otra oficina ha encontrado una perfecta un pacto tecnológico te gustaría pasar dale y vamos al siguiente nivel es una oficina ahora tiene una oficina más grande se puede conectar personal y forjar un equipo de desarrollo de clase mundial para hacer lo mejor de su juego ah no cambiamos mirá cambiamos el lugar todo que copado dale que no quiero para el detalle 24 mil que bueno ya hasta es Ubisoft a ver ocupar vacante ha de conectar vamos a hacer un curso no tema no entrenar alimentación de personal o sea un cursito de administración y después ya podemos ir contratando gente para hacer los juegos que bueno me parece que voy a seguir un poco mal este gameplay a ver bien ya comentaba existosamente tu corto de agresía ahora es capaz de encontrar tu primer empleado presupuesto hoy el presupuesto vamos a lo de 50 mil demo de juego video de demostrativo y el video de demostrativo es como el trailer es básicamente lo que se necesita joddy glover diseño 21 mil al mes 19 mil al mes pero es que dios mío esto es mucho mejor y es mucho más barato vamos a contar a esta nada vamos a andar a esto mirá es mucho mejor y más barato que esta mina no hay jugo mediano eh porque esta así curso de bienvenido al equipo debe ser por eso ah esta como su felicidad y su barra de trabajo a ver no puedo creer jueguitos todavía no tengo que tener a ver vamos listo este ya está así que le vamos a vamos a crear un nuevo juego con nuestro nuevo empleado el mundo nuevo así como nuestra nueva oficina a ver va a ser de transporte para la game link y simulación simulación transporte nuevo mundo a ver nada uy y estoy en misiones y no si hubo un motor tiene que estar acá al toque y esto también y esto tiene que bajar perfecto perfecto a ver y este tipo no trabaja viene anunciado que lanzará una nueva consola de videojuego dentro de dos meses la vena o asiste dragón con 16 bits y sonido lo que promete una experiencia de juego diferente viene hechos en su inicio la una si el nuevo comienzo la genesis encima esto de vena dicen de todo y malísimo creo que vendrá muy bien el mercado va a rendir para el orto algunos de los juegos que ya han anunciado para la consola sugieren que ésta se dirigirá a un público más adulto ah bueno a ese chabón puso un punto de diseño diálogos y simulación si inteligente visual también diseño nivel también ahí todo perfecto tiene que estar todo al toque con eso nada este tipo lo único que hace es ponerle bugs al juego y si hay simulación el sonido tiene que ser muy bueno el diseño del mundo también y los gráficos también y eso ahí perfecto vamos mira pero estamos bien es la primera vez que ganamos tantos puntos así mira a este le pongo un punto de tecnología mira 20 puntos a ver los puntos ¿puedo poner nada? bueno no ponga nada te despido ah lo puedo despedir a ver hay un nuevo récord de los dos vamos que esta es la buena juro que si esta es la buena me involucramos pero a ver a ver voy a lanzar la plataforma de juegos de vea no ven a oasis por vena ha llegado el primer si mira na 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 no 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 puede quedar el juego se bubeó se bubeó el juego se bubeó se bubeó definitivamente se bubeó se bubeó va por lo menos ahí está a ver y vamos a crear el último juego a ver algún juego de Ubisoft que tengo por acá el bueno el GTA no es de Ubisoft Assassin's Creed Unity ahí perfecto Assassin's Creed Unity acoger tema de Aliens si tiene tantos bugs Aliens acción y para que Blink mira ya la ven hago así va a ser lo mejor chula la pija monte que toque ahí perfecto perfecto Unity alien acción y la jugada debe estar el toque como que que creo que son las nueve de la mañana a ver motor si motor si voy a ahí motor ahí emisiones ahí perfecto perfecto a ver mira mirado hay que ganar tantos puntos ahí el alien acción diálogo acá y esto y el diseño nivel si el alien el diseño nivel tiene que ser bueno pero ahí perfecto hermoso vamos que se suba no te rasqué la cabeza ahí 11 bajamos un toque del diseño del mundo ahí y ahí se tildó ah no ahí si si esta es la buena hola jefe tengo un talento de la seguridad y pienso que podríamos hacer unas mejores de seguridad en nuestra oficina he hecho un poco de investigación y creo que son una inversión de 50 y podríamos estar más seguros dale así no entra la chola que como están las cosas ahora no sé jefe ya mismo me pongo a trabajar a ver vamos vamos que siempre que está ahí vamos puntos puntos los puntos vamos a poner puntos o vamos a ver ahí los puntos no record me cae sí perfecto vamos sí no me importa dale por favor por favor que sea bueno sí casi perfecto espero conoce a la secuela me encanta entre comela perfecto por fin un juego con éxito la compañía sí mira todo esto quiero quiero llegar hasta el final de un play con esto mira miren miren qué preciosidad ha alcanzado un récord de venta de la compañía con más de 50.000 unidades de densidad esto es una marca importante en la historia de ubisoft de microsoft por decir mira cómo sube dale subí y no llegamos llegamos al un millón y termino el vídeo llegamos al un millón y güey gente vamos a dejar el vídeo hasta acá si dan like comentan o suscriben me ayuda para ver si quieren más y chau gente nos vemos